La mejor forma de conocer el Parque Sapié el parque tiene establecidos cuatro portales de acceso, sin comunicación entre ellos. El más visitado es el que filla como destino el Monasterio de Caveiro. Las laderas inclinadas solo permiten esta entrada siguiendo el curso del río a través del Coto Pesquero de Hombre, a 10 kilómetros de Pontedeume. Desde el Refugio de Pescadores de Cal Grande en la temporada de verano, el paso con vehículos está restringido, pero existe transporte colectivo. El Parque Natural Fragas do Eume es un lugar impresionante. Ubicado en Galicia, España, es conocido por su exuberante vegetación y sus hermosos paisajes. Este parque alberga uno de los bosques de ribera mejor conservados de Europa, con una gran variedad de flora y fauna. Puedes disfrutar de rutas de senderismo que te llevarán a través de frondosos bosques a lo largo del río Eume, y descubrir lugares como el Monasterio de Caveiro, que es un sitio histórico muy bonito. Además, el Parque Side. Ideal para los amantes de la naturaleza, ya que ofrece oportunidades para observar aves y disfrutar de la tranquilidad del entorno. Es un destino perfecto para pasar un día en familia o con amigos, disfrutando de la belleza natural y haciendo un poco de ejercicio al aire libre. Espero que tengas la oportunidad de visitarlo.